Bienvenidos a todos. Pues un poco para animaros y como ejemplo, pues me voy a contar un poco mi historia, ¿no? Mi historia personal. Yo soy Nacho Fernández, soy biólogo y trabajo desde hace un montón de años ya en Seavis Live, que es una de las organizaciones que trabaja en este proyecto, San André Capital Natural, y os voy a contar un poco qué hago yo en mi terraza biodiversa. Yo antes de la red ya llevo trabajando por atraer y conservar la naturaleza en mi terraza de un cuarto piso, de un piso de General Dávila, y os voy a contar un poco lo que estoy haciendo, lo que he hecho y un poco el objetivo. Como ha comentado Eduardo, estamos intentando impulsar esta red de jardines y terrazas biodiversas, que al final es intentar implicar a los propietarios particulares, entidades, empresas de cualquier tipo, a que imiten un poco lo que estamos haciendo nosotros en zonas verdes municipales, en sus propias propiedades, ¿no? Digamos que se incremente el efecto, tengo un efecto multiplicador, este tipo de iniciativas, y al final lo que queremos es contagiaros. Queremos que, por efecto contagio, pues lo mismo que estamos haciendo en parques, colocando comederos, cajas nido, reduciendo la frecuencia de siegas, o plantando flores para polinizadores, pues os animéis. Y como os ha dicho Eduardo, queremos acompañaros, y pues los que controlamos un poco más del tema, daros un poco las ideas, e incluso, como veis aquí, pues recursos como estas cajas nido, para los que se inscriban en la red, ¿no? Yo creo que es importante, cuando hablamos de conservar la biodiversidad en una terraza, pues, o en un jardín, o en un parque, pues siempre intento justificar por qué debemos hacerlo, ¿no? ¿Por qué conservar la naturaleza en algo tan artificial como es una ciudad, ¿no? Porque quizá cuando pensamos en conservar la naturaleza, nos vienen a la mente este tipo de imágenes, ¿no? Lugares de naturaleza salvaje y especies emblemáticas como el oso pardo, ¿no? Y de hecho, fue ahí donde se tuvieron las primeras iniciativas de conservación de la biodiversidad, ¿no? Es intentar conservar aquellos espacios de naturaleza salvaje que no habíamos alterado. Y así, a finales del siglo XIX, se crearon los primeros parques nacionales en Estados Unidos, que fueron Yosemite y Elusto, y a principios del siglo XX en España, Covalonga, que luego fue Picos de Europa, y Ordeza, ¿no? Bueno, esa fue la primera aproximación, ¿no? Conservemos aquello que no hemos alterado. Con el paso de los años, la sociedad ha sido cada vez más sensible sobre la necesidad de conservar nuestro medio ambiente, de conservar la biodiversidad, de conservar la naturaleza. Y poco a poco, se han ido integrando medidas de conservación de esa naturaleza, de esa biodiversidad, en otro tipo de paisajes. Paisajes que ya hemos alterado algo con nuestras actividades, con la agricultura, con la ganadería, pero que conservan una biodiversidad interesante. Un ejemplo sería esto, las estepas cerealistas. Cultivo de secano, en régimen extensivo, una agricultura muy intensiva, que permite que especies como esa, si son una especie de espacios abiertos, todavía se conservan estos paisajes. Y, pues estamos en un último paso, ¿eh? Podemos también conservar la naturaleza en un parque urbano, este lo reconocéis, ¿eh? Es el parque de las llamas. Podemos conservar a esta pequeña garza, que se llama la betollerillo, que es súper escasa en Cantabria, vinculada a los humedales, conservarla en mitad de un parque en San Andrés. Pues sí, ha criado cuatro años en los últimos años, esta especie tan escasa, en mitad de un parque en San Andrés. Porque hemos conservado un pequeño humedal natural en su diseño, ¿no? O en un jardín. Estamos animándoos para que gestionéis vuestro jardín, y tomáis medidas, o hagáis acciones para conservar especies. Una de ellas es crear un pequeño estanque, una charca naturalizada. Y especies como esta, que este es el tritón parneado, que es uno de los anfibios más frecuentes en San Andrés, y que todavía se puede ver en muchos barrios y zonas verdes, municipales y jardines privados, pues creando una charca le podemos beneficiar, ¿no? O en una terraza. Está la esfinge colibrí, esta polilla tan bonita, que es así diurna. ¿Podemos contribuir a su conservación plantando algunas especies aromáticas o de interés en nuestra terraza? Pues sí. Incluso en la terraza podemos contribuir a conservar especies como esta. Puede parecer algo modesto, ¿no? Conservar una polilla en mi terraza, pero hay ejemplos muy espectaculares. Podemos contribuir a conservar un halcón peregrino en una terraza, ¿eh? Como una jardinera. Esto es una imagen de un reportaje fotográfico de una pareja que criaba en rascacielos de Chicago, pero estas imágenes se producen en San Andrés. Hay algunas parejas de halcón peregrino y de otra especie de pequeño halcón, el cernícalo, que crían en jardineras de edificios de San Andrés. O sea que, poniendo solo una jardinera, podemos contribuir a la conservación de una rapaz tan impresionante como el halcón o el cernícalo. ¿Y por qué hacerlo? O sea, podemos hacerlo, pero ¿por qué hacerlo, no? En primer lugar, como decía Eduardo, pensando en los vecinos, pensando en nosotros. La calidad de vida de la ciudad va a mejorar si es una ciudad más verde, más natural. La naturaleza de la ciudad nos aporta servicios ambientales, servicios ecosistémicos y mejora nuestra salud. Ahí tenéis una infografía que indica la cantidad de servicios que nos aporta el arbolado urbano. Un árbol en la ciudad nos ayuda a reducir el efecto isla de calor que comentaba Eduardo, a filtrar la contaminación, a tener simplemente una sensación de un entorno más adecuado y que nos encontramos mejor, a contribuir a la conservación de la biodiversidad, a reducir la escorrentía superficial, un montón de servicios ambientales. O sea, es lo que se llama... Bueno, y aparte que es muy necesario porque vivimos en un entorno en el que hay un alto grado de contaminación. O sea, que es un servicio más que necesario porque en el mundo mueren cada año 100 millones de personas por efecto de la contaminación. Si tenemos más árboles, si tenemos más vegetación, va a contribuir a reducir esa contaminación. Es uno de los servicios, ¿no? Un ejemplo curioso, por ejemplo, es desde la ciudad de Río de Janeiro y tienen en la periferia, en la zona periurbana, un parque nacional, ese parque nacional de Tijuca, que veis que es una zona de selva, un tipo de selva muy amenazado que se llama Mata Atlántica y que, pues, cubre toda esa zona de la sierra del Cristo de Corcobobado, tan famoso. Y realmente, pero esta selva, en el siglo XVIII, XIX, fue talado para consumo energético y tal y se quedaron sin selva. ¿Qué le pasó a Río de Janeiro? Que se quedó sin agua. Realmente, esa selva contribuye a generar una dinámica de lluvias y absorción de agua que aporta esa dinámica hidrológica agua, encima agua saludable a la ciudad. ¿Qué hicieron? Fue en el siglo, yo creo, XIX, un alcalde, piochero y visionario, se nos acabó el agua, nos hemos cargado la selva, algo tendrá que ver. ¿Qué hizo? Regenerar esa selva. Regeneró la selva, que ahora ya es un parque nacional y hay un montón de especies amenazadas que viven en esa zona, en la periferia de la ciudad, y, pues, recuperaron ese agua limpia. Un ejemplo de servicios ambientales y servicios ecosistémicos que nos aportan la naturaleza. Esto ha hecho que con el tiempo hablemos de lo que se llama ahora un concepto de infraestructura verde, por la cantidad de servicios que nos aporta esta naturaleza, al final, estamos empezando a intentar sustituir la infraestructura gris, todo basado en cemento y hormigón, por infraestructura verde. Que parte del agua no vaya todo por tubería, sino con drenaje sostenible, que el terreno lo absorba y un montón de funciones que nos aportan la naturaleza y, pues, que tenemos que empezar a adaptar el diseño de nuestras ciudades para que esa naturaleza tenga más espacio. Y, además, aparte de esos servicios, la naturaleza en la ciudad también nos mejora nuestra salud. Hubo un estudio pionero en el año 64 que un investigador vio la velocidad a la que la gente hospitalizada en un hospital se recuperaba simplemente con la visión que tenía desde la ventana de la habitación de su hospital. Aquellos pacientes cuya habitación daba a un aparcamiento o una carretera tardaban más en recuperarse que aquellos pacientes con la misma dolencia cuya habitación daba a un parque, a una zona verde. La simple contemplación de la naturaleza, simplemente ver el verde urbano, ver la naturaleza, tiene un defecto restaurador. Tiene un defecto que nos mejora la salud. Con lo cual, fijaros lo que podemos ahorrar en ingresos sanitarios es simplemente poniendo alrededor de hospitales zonas más verdes y adecuadas. Y en relación con esto de la naturaleza de la ciudad y la salud hay un montón de estudios que demuestran más naturaleza, menos alergias, más naturaleza, mayor capacidad de concentración de los alumnos y rendimiento escolar. En entornos escolares más verdes son más adecuados para el desarrollo de los alumnos. Incluso algunos estudios traducen ese bienestar de nuestra salud y bienestar en términos un poco más monetarios o tangibles. Entonces, añadir 10 árboles a un estudio americano estimó que añadir 10 árboles a una manzana o a una calle equivalía a una mejora en tu bienestar y tal, como si te subieran el sueldo 10.000 dólares o ser 7 años más joven. Con lo cual, para las administraciones y los ayuntamientos es una gran inversión. O sea, más árboles los sentimos más ricos. Estudios como este, mensajes más positivos en redes si los mensajes se envían desde una zona natural que respecto si estás en una zona urbana. O sea, realmente, al final es que necesitamos naturaleza. Necesitamos una dosis diaria recomendada de naturaleza. Igual que en la pirámide de alimentos, la pirámide de naturaleza. Necesitamos esa dosis de naturaleza y pues esto es mi dosis de pirámide de naturaleza. Yo cada cierto número de años me voy por ahí o a Perú o te vas a otro país pero claro, es una inmersión en naturaleza increíble pero que puedes hacer cada cierto número de años. Luego, pues una vez al mes te vas a una ruta a un parque nacional te vas a otra región y tal bueno, pues vas ahí aguantando pero necesitas más naturaleza y esa naturaleza pues la puedes tener más semanal pues aquí en Santander tenemos una que hemos estado en una salida con voluntarios el parque de las llamas la campiña de Cueto tenemos esa naturaleza cercana que semanalmente te puedes hacer una escapada pero esa dosis diaria pues la tenemos que tener allí donde vivimos y trabajamos la podemos tener en nuestra yo la tengo en mi terraza alguien la puede tener en su jardín en el jardín de la comunidad realmente los humanos según decía Eduardo Wilson que era ya falleció un biólogo y divulgador ambiental muy reconocido estableció el concepto de biophilia tenemos una necesidad de innata de contacto con la naturaleza para tener una vida saludable y feliz porque de hecho es ahí donde hemos evolucionado en la naturaleza como especie nos hemos desarrollado en el medio natural y las ciudades como tal no existen desde hace pues unos pocos miles de años los primeros asentamientos que puede llamar a usted una ciudad 10.000 años el resto de nuestra historia evolutiva la hemos tenido en la naturaleza con lo cual tenemos esa necesidad de contacto con lo cual reconectar y volver a la naturaleza nos mejora la salud física y mental según Richard Lowe necesitamos ese tratamiento a base de vitamina N de naturaleza y es lo que también a través del proyecto Santander Capital Natural y esta iniciativa de la Red de Jardines pues intentamos impulsar que todos tengamos esa dosis diaria recomendada de naturaleza esta relación de naturaleza y salud hay algunos países que ese concepto de la biofilia lo tienen muy asumido y en Singapur que es un ejemplo de ciudad naturalizada pues de los más impresionantes que hay en el mundo pues incluso en el sistema sanitario cuando diseñan un hospital lo diseñan así lleno de jardines terrazas de naturaleza por ese efecto que os decía simplemente la contemplación de esa naturaleza de ese verde desde la ventana del hospital va a tener un efecto restaurador va a favorecer mi recuperación va a hacer que me encuentre mejor y veis son unos ejemplos impresionantes de eso de diseños de hospitales fijaros que el nivel de naturalización eso pesando en nosotros siendo egoístas vamos a vivir mejor si tenemos una ciudad más verde y una ciudad más natural pero también hay que pensar en la biodiversidad y tenemos que pensar en ella porque aparte de la crisis ambiental que estamos sufriendo del cambio climático que es la que se está llevando pues ahora pues la atención mediática y la preocupación de gran parte de la sociedad pues también tenemos otra crisis ambiental que es de la pérdida de biodiversidad como estamos transformando el planeta están desapareciendo de la mar de la tierra un montón de especies como consecuencia de nuestras acciones ¿no? y pensando en la biodiversidad pues también hay que actuar como decíamos al principio en la ciudad por un lado porque ocupan grandes superficies en algunos países hay más superficie de zona urbana de suelo urbano que de parques nacionales o de parques naturales ¿no? en el caso de España es casi el 3% son suelos urbanos es mucha superficie como hemos visto antes algunas las decidimos colocar en lugares que son súper interesantes para la biodiversidad que hay un montón de especies endémicas o amenazadas que podrían desaparecer si ese crecimiento de la ciudad no tiene en cuenta la conservación de la naturaleza y sobre todo esto es muy importante incrementa las posibilidades de contacto de la población urbana con la naturaleza ¿eh? realmente desde hace desde el 2007 somos una humanidad evidentemente urbanita en el 2007 por primera vez en la historia de la humanidad la población que vivimos en ciudades hemos superado en número la población que vive en el entorno rural y eso no va a dejar de crecer en países europeos en el caso de España el 80% de la población vive en entornos urbanos dominados por el asfalto y el hormigón y pues siempre decimos las organizaciones ambientales ecologistas como somos Sea Over Life que no se conserva aquello que no se conoce entonces hay que generar en el propio entorno urbano oportunidades de conocer para conservar de establecer vínculos con esa naturaleza para que nos preocupe para conocer su importancia para conocer los servicios que nos aportan ¿no? entonces es muy importante reconectar a la población urbana con la naturaleza porque si no ocurren cosas como esta ¿no? pasan más tiempo ahora los peques delante del televisor o de las pantallas o tal y estas cosas que parece un chiste pues a veces no lo son tanto ¿no? y os pongo un ejemplo nosotros llevamos en Astillero que es donde tenemos la delegación colaborando con el ayuntamiento pues más de 20 años y tenemos allí también un programa educativo que sacamos con las marimas de Astillero pues a los peques y hacemos una que es aprende a conocer las aves más cercanas del cole y antes les hacemos un examen ¿no? y les pusimos un examen para ver qué capacidad tenían de identificar personajes de dibujos animados y qué capacidad tenían de identificar las aves más comunes del entorno algunas que tienen a diario en el patio de su cole ¿no? realmente a alumnos de quinto cuarto quinto y sexto de primaria les hicimos este test nombra a estos 10 personajes de dibujos animados nombra a estas 10 especies de aves y pues los niños sacaron notable alto un ocho y pico en identificación de personajes de dibujos animados o sea sabían de media ocho o más nombres de los personajes de dibujos animados de los que les pusimos pero apenas sabían dos nombres de pájaros muy comunes del entorno que eran paloma y gaviota en el mayor parte de los casos una especie tan común como el gorrión casi el 6% de los niños no sabían que se llamaba un gorrión si no le ponen nombre si no saben que un gorrión es un gorrión como se van a preocupar de conservarlo o saber de que está amenazado y que está desapareciendo de ciudades de España si no lo conocen no se van a preocupar no van a establecer vínculos con esa naturaleza y vamos a ir muy mal con lo cual un proyecto como San Andrés Capital Natural tiene mucho sentido en esa idea de reconectar a la población urbana con la naturaleza daros a conocer esa naturaleza más cercana la importancia que tiene los servicios que nos aporta y el interés que tiene en sí misma en su conservación ¿y por qué una red de jardines y terrazas? ¿por qué implicar un pequeño espacio o una terraza de unos pocos metros cuadrados? porque la idea de esta red es que la suma de pequeñas iniciativas de carácter ambiental puede tener un efecto multiplicador un efecto muy interesante grandes beneficios a la biodiversidad de de Santander algunos ejemplos aquí vamos a poner unos ejemplos de cómo coordinando esfuerzos entre propietarios de jardines o de terrazas puede contribuir de una forma muy significativa a la conservación de algunas especies y son algunos ejemplos reales y que son espectaculares en muchos de los casos un ejemplo es el de la mariposa monarca esta mariposa que veis ahí en la ilustración y que es una mariposa que hace una de las migraciones para un insecto más espectaculares del mundo desde zonas de Norteamérica de Estados Unidos y de Canadá va hasta unos bosques en México y pues esa migración la tiene que hacer pues igual en alguna zona en la que vive de traderas de Norteamérica pueden ser espacios protegidos pero esa vuelta e ida hasta México la tiene que hacer por lo que llamamos ahora que son desiertos verdes son explotaciones agrarias manejadas de forma muy intensiva sin apenas setos como huellón de pesticidas y que no encuentran lugares adecuados entonces tanto a esta especie de la monarca como muchos polinizadores que están en crisis en todo el mundo pues están encontrando un refugio en las zonas urbanas son zonas en las que utilizamos menos pesticidas hay mucha variedad de flora y pueden ser recursos entonces hay una organización ambiental que está estaciones de servicio para mariposa monarca que al final consiste en plantar la planta nutricia de la que se alimenta la larva en tu jardín entonces sumado por un montón de 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 jardines privados de entidades generas un montón de estaciones de servicio para que en su migración esta mariposa que está amenazada y está desapareciendo encuentre alimento en el caso del Reino Unido autopistas para erizos el erizo en el Reino Unido es una especie que también está en declive está desapareciendo curiosamente las poblaciones más interesantes están en entornos urbanos y ¿qué pasa en los entornos urbanos? que cada uno vayamos nuestra parcela nuestro jardín tal entonces no puede entrar seguramente ya tendría alimento pero difícilmente puede entrar entonces hay una organización que en el caso del Reino Unido pues es una pasada hay un montón de organizaciones ambientales y hay una que se ocupa en exclusiva del estudio y la conservación del erizo en el Reino Unido pues esta organización ha impulsado esta idea de autopistas para erizos que es hacer un pequeño agujero en tu valla para que tu erizo pueda entrar y salir de tu jardín un pequeño orificio de 13 por 13 centímetros que ya permite la entrada y la salida del erizo pues comerse igual las babosas que te están martinizando la huerta te ayuda te aporta un servicio ambiental y contribuyes a pues en estos momentos que lo he actualizado esta semana hay casi 20.000 jardines que han hecho un agujero en la valla de su jardín para favorecer a esta especie para favorecer la movilidad de los erizos para que se conviertan en autopistas para erizos otro ejemplo cajas nido como tenemos por aquí pues en el caso de Estados Unidos hay esta espectacular golondrina la golondrina purpúrea que hace sus nidos en unos agujeros de troncos de cortados y que ahora en algunas zonas de Estados Unidos crían casi en exclusivas en estas estructuras son unas cajas nido coloniales es como un edificio de apartamentos para golondrinas purpúreas y hay un millón de hogares de jardines en el Reino Unido que tienen este tipo de estructuras gran parte de la población de la especie está criando gracias a que incluso en apartamentos del supermercado hay este tipo de elementos con lo cual ha hecho una contribución impresionante a la conservación de esta especie que agradece y paga el alfiler con el servicio ambiental en este caso comiéndose un montón de mosquitos y de insectos que igual nos pueden molestar también pues aporta mucho muchos comederos está en los países especialmente los sajones hay mucha tradición de colocar comederos para pequeñas aves disfrutas de de verlas sobre todo en otoño y invierno en tu jardín poniéndoles alimento y llega hasta tal medida la cantidad de gente que hace esta actividad poner comederos para aves que está ayudando en algunos casos como este cardenal norteño esta ave tan espectacular de norteamérica ha ampliado su área de distribución de una forma muy significativa porque 50 millones de estadounidenses dan de comer con esos comederos específicos para pequeñas aves a las aves en el jardín y eso ha aumentado el área de distribución de esta especie durante el invierno otra muy impresionante que no tenemos aquí desafortunadamente que son los colibrís estos necesitan neta necesitan agua azucarada y hay unos comederos específicos esta especie que es el colibrí de ana ha aumentado hacia el norte en apenas 30 años 20 y pico años 700 kilómetros su área de distribución en la cuesta oeste de Estados Unidos gracias a esa colocación de comederos o sea que la suma de pequeñas iniciativas cada uno de su comedero cada uno de su comedero tiene unos beneficios muy interesantes para poblaciones de gran interés de conservación como estos colibrís hay otro ejemplo espectacular en el caso de Europa que esta es la curuca capirotada que en el caso del Reino Unido hay tanta gente que se dedica a poner comederos en su jardín que muchas curucas capirotadas que viven en el centro de Europa por ejemplo en Alemania en Holanda en lugar de venir a España a pasar el invierno han cambiado la orientación de su migración y se van al Reino Unido por la gran abundancia que hay de comederos hasta tal punto que está alterando a veces el comportamiento de las especies y generando un recurso que es aprovechado por todo ejemplares de aves silvestres en el Reino Unido también mucha tradición no es casa de las cajas nido y hace unos años hice un estudio que estimaba que había unos casi 5 millones de cajas nido en jardines del Reino Unido y eso quería decir que casi una de cada 6 especies que crían en huecos o en agujeros podría encontrar ese hueco en una caja nido en un jardín eso es para que veáis el efecto acumulativo que además ya con estudios se está viendo que tiene y os pongo ya para finalizar así como ejemplos pues un último ejemplo que es de San Andrés hace unos años mi hermana me mandó esta foto de un amigo que vivía en el grupo San Francisco en un séptimo piso y en la pisa de la ventana tenía una jardinera que no había sembrado nada y de repente le salieron unos pollitos ahí en el top y entonces digo bueno eso parece el tercer Mícalos y luego lo vimos cuando crecieron y eran tercer Mícalos que criaba en esa jardinera en el alfiza de una ventana de un séptimo piso del grupo San Francisco nos pareció curioso y empezamos a investigar y con esta idea de se busca hicimos un llamamiento para ver si había más casos de esto de pollitos que la hacen en la jardinera y descubrimos que había un montón hasta 10 parejas encontramos este pequeño halcón criando en este tipo de estructuras tanto de Cernícalo como alguna pareja de halcón perennino hay un vídeo muy chulo que podéis ver en Youtube que ponéis Cernícalo jardinera general y es el caso de un vecino que le crió un jardinera de obra y ahí veis a la hembra incubando se llegó a habituar tanto que incluso le daba de comer veis ahí un pechuga lo partía y se lo daba era curioso porque si veis el vídeo son muy bonitos la verdad es que es conveniente no interactuar mucho porque realmente les hacemos pensar a las aves que somos realmente algo bueno y beneficioso y realmente pues el buen samuaritano que da comer a un Cernícalo pues somos la minoría igual al siguiente que se acerca le da un zapatazo pero bueno le daba y es curioso que cuando ya nacieron los pollos también le daba el tal pero no dejaba a la hembra que le diera de comer directamente al pollo le cogía con una pinza se lo daba a la hembra y la hembra se lo daba a los pollos los trozos de pechuga que le proporcionaba lo analizamos a nivel nacional y buscando simplemente una búsqueda de internet y encontramos hasta 16 especies diferentes que crían en jardineras de edificios en jardineras de obra en una PDPVC en la pisa de la ventana hasta 16 diferentes el más especializado era el que hemos visto antes el Cernícalo pero incluso el búho real cría hay varios casos en la Comunidad de Madrid que crían en jardineras de edificios con lo cual realmente podemos influir y conservar naturaleza simplemente estableciendo condicionantes al diseño de nuevos edificios y obligando a una moda que se tenía en los años 80 y 90 que eran las jardineras de obra con terrazas que cada vez va cambiando más la tipología constructiva y se van eliminando pues realmente eso es interesante simplemente poner jardineras o espacios en los que poner jardineras para conservar la biodiversidad y realmente eso para conservar la naturaleza en la ciudad hay proyectos impresionantes como estos hay edificios en todo el mundo que son increíbles en Singapur o este de Milán que se llama Bosco Verticare del arquitecto Boerín que en vez son impresionantes o sea que es una idea de reverter la ciudad poniendo las condiciones para que en esas jardineras del edificio pues tener árboles y arbustos y realmente eso contribuirá a conservar la biodiversidad realmente claro un rescacielos de estos cuesta mucho o poner un jardín vertical en cada edificio pues es muy caro o como este o como el que hay en el Caixa Foros de Madrid pues es caro pero realmente ya tenemos las condiciones para reverdecer incluso nuestros edificios Marta Ruiz una estudiante de Ciencias Ambientales hizo con nosotros un trabajo de fin de grado en el que utilizando Google Street View analizó cuántos edificios de la ciudad tenían terraza y vio que el 70% de los edificios de la ciudad tenían terraza es decir un muestreo con 150 fachadas elegidas en distintas zonas de la ciudad el 70% tenían terraza pero solo el 30% de esas terrazas tenían al menos una planta y la mayor parte de los casos eran plantas muy monótonas y muy poca diversidad por lo cual tenemos las condiciones para crear ese jardín vertical esos bosques verticales que son nuestras terrazas y simplemente nos tenemos que poner a ello y ahora voy a contar pues como me he puesto yo simplemente también en este estudio una cosa interesante que se ve también los cambios en la tipología constructiva es que el porcentaje de edificios con terrazas va disminuyendo desde el centro hacia la periferia eso quiere decir que los nuevos edificios tienen cada vez menos terrazas con lo cual es algo que desde los condicionantes de urbanismo debería cambiarse porque favorece la diversidad favorece como veíamos ese hospital si todos tenemos nuestra plantita en el exterior nuestra zona verde vamos a estar pues mejor simplemente por esa contemplación nos va a aportar esa dosis diaria recomendada de naturaleza entonces eso si naturalizamos ese 70% de edificios que tienen terrazas y la mayor parte de ellos pues podemos tener una gran contribución esto que estamos lanzando a nosotros no nos lo hemos inventado ya existe en otros países por ejemplo en Francia la organización equivalente hermana a nosotros de ornitológica que es la LPO tiene esto de refugios LPO en el que también impulsa pues el tipo de medidas que habéis ahí para naturalizar ¿vale? y bueno y ahora ya al grano os cuento pues un poco como lo he hecho yo simplemente para que veáis pues una terraza de unas características X pues que es lo que he hecho y que respuesta ha tenido que vida ha llegado a esa terraza del cuarto piso de esa noche pues esta es mi terraza es decir desde la calle es una que esté ahí especialmente florida y luego veis pues una zona en la que tengo pues la mayor parte de las macetas entre daderas una queja de niños en los hoteles insectos mi terraza tiene 4,2 metros cuadrados ocupo menos de un metro cuadrado con 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 macetas y plantas tengo que compatibilizar usos el tendal una silla para tomar el sol y leer yo lo llenaría más pero claro son las plantas o no entonces hay que hacer entonces hasta donde he podido llegar un metro cuadrado para poder compatibilizar con el resto de habitantes de mi casa pues tengo pues 31 21 tiestos y macetas en el suelo he hecho un pequeño escalón para poner una primera fila y luego otras que estén más elevadas por detrás hay unas jardineras en la barandilla la típica barandilla que puedes poner con 4 jardineras y 4 macetas y otras que tengo en la pared total 32 macetas y un montón de plantas diferentes que además voy probando tengo también 4 hoteles de insectos que son lugares para la reproducción y refugio de algunas especies 2 cajas nino que todavía no han utilizado y un comedero que ese sí que han venido a comer las a veces mi edificio es un edificio de 9 plantas 4 escaleras por planta 4 terrazas por 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 cada una de las plantas o sea un montón de terrazas si bueno esto estoy es el repaso de tal pero esto es lo de mi edificio 9 pisos 4 cortas por piso 36 terrazas superficie disponible para reverdecer más de 150 metros cuadrados y si todos los vecinos hicieran lo mismo que yo 1152 macetas 188 hoteles para insectos 72 cajas nidos 36 comederas solo en mi edificio si lo multiplicamos por todos los edificios a vender pues tenemos el bostie vertical de Santander ¿no? y os cuento un poco qué es lo que tiene que tampoco tiene mucha ciencia yo realmente me encantan las plantas siempre me han gustado y y me gustan tanto las autóctonas las exóticas lo pruebo todo voy al centro de jardinería digo que chulo esto lo pruebo tampoco es que tenga un dedo verde especialmente bueno realmente esto es aprender yo lo que hago una cosa muy útil es pues hacer como un diario de la terraza y vas apuntando tus compras y ves que esta planta que compraste al mes y pico se te ha muerto igual dices bueno voy a intentar otra vez y al mes y pico pues esa ya la leyes o no tengo las condiciones adecuadas o no yo con las condiciones ¿no? y y es ir probando pues tengo algunas exóticas pues la costilla de gran esta que que es así tropical que es de interior creció mucho y me la desahuciaron tuvo que ir a la terraza entonces la tuve que sacar pasó un año muy mal a comer frío acostumbrada a tal pero ha sobrevivido y ahí la tengo en la terraza y otra que es muy chula también la oreja de elefante son dos digamos plantas estructurales verdes que hay una de ellas la costilla de gran que es una planta que tengo desde hace 20 años o sea que realmente esas aguantan muy bien ¿no? arbustos autóctonos tengo un poco muy chulo ¿eh? que tengo también la zona trasera pues que está más sombreada detrás de la planta es una planta muy atractiva se utiliza mucho en setos ¿eh? también es muy interesante coger unos arbustos autóctonos una maceta mediano grande tengo un entrino muy grande que tengo desde hace un montón de años que además lo que tienen las rosáceas como los entrinos es muy chulo es que florece antes de echar las hojas entonces al principio es un espectáculo de floración súper intensa con un montón de polinizadores y es muy bonito pues igual que los manzanos los cerezos que echan la flor antes de la hoja y tengo también un cornejo muy chulo que como veis también produce frutos carnosos pues que alguna pajarilla también pues aprovecha me gusta mucho utilizar matorrales floridos de brezar costero tenemos ejemplo muy chulo en el parque de las llamas desde hace años estamos plantando especies propias de necinar costero que son de esas nueve especies y veis ahí Daboesia cantábrica Eidabagans Cistus aldipolius Gerista occidentalis El entumumularium veis son flores muy bonitas y que además ya empiezan a estar disponibles comercialmente en algunos viveros de la región que vamos a tener en viveros de la región matorrales autóctonos que son los que nos podemos encontrar si vamos a la zona desde Cabo Mayor a la Virgen de Roma la zona de cerca de Cantilado pues encontramos estas especies las podemos tener en nuestro jardín yo por ejemplo hago mucho también lo de recoger semillas de mis paseos y no he hecho en un tiesto cuando son árboles a poco tiempo pues se los llevo a mi familia de aquí en un jardín o incluso en el jardín comunitario he plantado un par de ellos y uno muy chulo es el Luscus aculeatus este que tiene estas bolitas que podéis encontrar en este bosque de allí de robleidades de tinares en vuestros paseos por un bosque y realmente pues las que tengo siempre las he cogido de semillas de tal y realmente aguantan muy bien porque ahí dependiendo la zona de sol de luz o más sol menos sol pues esta aguanta muy bien como es de Sotobosque en la zona más sombría detrás de todas las macetas ahí tengo un rusco súper chulo porque no necesita mucha luz desde hace 3-4 años he empezado con las enredaderas yo por ejemplo no quiero una hiedra que se pegue a la pared y entonces hay una serie de ellas yo he utilizado la bugambilla y el jardín chino que pues hacen con charcillos le pongo un cable y va creciendo un palo y realmente no se me pega la pared hay un montón de especies yo son estas las que tengo para los polinizadores y en primavera y verano son súper interesantes las aromáticas aromáticas hay muchas dependiendo de la orientación o del tipo de espacio que tienes pues unas van a funcionar mejor o peor para mí mis favoritas son el romero el romero rastrero desde que vivo en esta casa desde hace 12 años tengo un par de romeros y están fantásticos o sea son muy chulos una muy resistente pues la banda más habitual es la Oficinalis pero esa no me aguanta mucho pero hay otra que es la Dentata que tiene también una formación súper interesante para polinizadores y esa me aguanta mucho esa recomiendo mucho porque incluso en algunos jardines que hemos hecho por ahí luego no he tenido mucho cuidado que se han salvajado aguanta es la que aguanta es como el romero y la la banda Dentata las más interesantes me encanta el Cantueso que es esta otra lavándula que hay mucho en el centro y sur de España que hay en cualquier centro de jardinería y luego pues un montón de salvias hay otras que es la salvia nemorosa la parinacia ya son anuales o de temporada pero tiene una floración esta es la nemorosa que es espectacular y que atrae a los polinizadores realmente tenéis un montón de vidas voy probando voy probando voy a centro de jardinería y este año he descubierto esta salvia microfila que no me había fijado nunca en ella que es una especie del sur de Estados Unidos y de México y que es espectacular porque tiene una floración continua flor tras flor tras flor o sea durante meses y meses tiene la flor de hecho ya no me queda ninguna flor de ninguna especie y esto todavía sigue ahí y realmente para esta la esfinge colibrí es o sea he llegado a tener una única planta cuatro cuatro esfiges colibrí ahí dale que te pego todos los días realmente es muy es eso vais a vuestro centro de jardinería vais probando cuando vayáis al centro de jardinería os fijáis en los abejoros que haya por ahí y dice ¿dónde va? ¿dónde va? pues mira esa que es bonita y esta es una buena idea para para escoger las especies adecuadas y luego un montón de plantas vivaces o esploración interesante otra que tiene una floración continua muy interesante es la bacopa es esa de florecilla blanca que es otra de estas que va floreciendo y floreciendo y floreciendo siempre tiene flores y es muy interesante para 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 eso una oferta constante de flores para los polinizadores eh la más aguanta muy bien especialmente la blanca porque hay otra morada y aquí la morada se me da fatal pero la blanca aguanta mucho hay muchas especies de escoba de citisus hay variedades con flores de diferentes colores y también les encantan los polinizadores la lantana es muy resistente también es de las que tengo ahí unas desde hace un montón de años y aguantan muy bien hay otras que son para tipo rocalla pero podéis poner una en una en una maceta colgante del techo de la pared y esas de flores moradas en la obretia hay una que tenemos aquí fuera que es la armería marítima que hay justo fuera del centro que es una especie autóctona que encontramos en la zona de raza costera y que está en los centros de jardinería y también hay un montón de polinizadores la lobelia otra especie así de iguales especies de flores moradas realmente luego tenéis eso una oferta que tenéis que combinar que lo hago muchas especies de flores diferentes para que van floreciendo en diferentes épocas y hay una oferta constante de néctar y polen para los polinizadores y una vez que yo les pongo las plantas pues hay que ver eso los inquilinos los usuarios realmente viene la vida viene la naturaleza viene la fauna a mi terraza el cuarto piso de San Andrés si yo les pongo flores plantas si lo pongo verde pues sí y mogollón a nada que os fijéis y no hay que ser un experto yo soy biólogo pero no controlo de todos los insectos y uno de cosas no sé muy bien ni lo que son entonces hay herramientas hay de internet que es tan genial para que otros nos digan lo que estoy viendo yo simplemente subiendo una foto te ayudan a identificar la especie a veces una foto pues hay muchas especies que son similares y no te dicen lo que es pero al menos el género el grupo luego lo buscas en internet y aprendes de su ciclo biológico es una manera de ir conociendo y ahí os digo que es para mi la terraza es como el documental de las dos cada vez vas descubriendo pues una cosa diferente yo tengo un proyecto en esta plataforma aquí en Naturalis y he subido solo de mi terraza 86 fotos y a través de los expertos que identifican las especies me han determinado 58 especies diferentes que son muchas más porque algunas fotos no te llegan a la especie o sea realmente el número de especies que han visitado mi terraza supera las 70 70 especies diferentes han visitado una pequeña terraza de tipo más de 4 metros cuadrados y un cuarto piso es otro lo que os digo el efecto multiplicador que puede tener si muchos vecinos los copiamos además se ha visto en algunos estudios que la gente tiende a copiar si empiezas a ah pues mira esa planta y cuando se introduce una jardinería apavorecedora de la biodiversidad una jardinería un poco más salvaje y menos de gestión menos intensiva la gente pues si se va ampliando pues su su utilización pues la gente lo va copiando pues si la gente copiase este tipo de ideas realmente sería un efecto multiplicador para conseguir la biodiversidad y ahora os digo un montón de especies que han ido visitando y vamos a ver un pequeño repaso nada muy rápido de pues los principales grupos que han visitado mi terraza las plantas también visitan mi terraza es lo que se llaman las malas hierbas son las plantas que salen de forma espontánea en un sitio en el que tenías otra planta y de repente te aparece este que es el geranio robertiano que es una especie ruderal y pues favorecer la biodiversidad es también pues si no es una especie exótica invasora y es una especie común pues dejarla también que tenga su su espacio igual que esta pues han salido unas cuartas mariposas las mariposas que es un grupo quizá más atractivo de insectos así para la población en general pues en mi terraza han visitado seis especies diferentes seis diferentes familias y una de ellas que es esta es una especie exótica invasora es curioso como en la propia terraza podéis observar de forma directa en vivo directo la problemática de la proliferación de las especies exóticas invasoras en la selección de fotos que os he puesto voy a poner algunos ejemplos de algunas especies exóticas que también llegan a mi terraza esta mariposa tan bonita se llama el taladro del geranio es una especie sudapricana que vino con un cargamento de plantas y ahora es el terror de la gente que tiene geranios en su terraza yo compro geranios para que visite y ver el ciclo reproductor porque me da igual que se los coma pero realmente pues es una especie exótica aunque no genera más allá del problema con los geranios que tampoco pues excesivos problemas ambientales veis eso seis especies de mariposas un montón de polillas más de ocho especies en el caso de las polillas es más difícil porque hay muchas como la de la derecha marronitas y pequeñas que es muy difícil de diferenciar con una foto y varias de ellas igual que en el caso de las mariposas han completado su ciclo reproductor en mi terraza eso quiere decir las mariposas adultas se alimentan de néctar vienen a las flores comen el néctar o el pole y algunas de ellas ya sabéis que tienen un ciclo en el que ponen los huevos y unas larvas unas orugas que se alimentan de la planta pues hay dos especies que han completado el ciclo reproductor el tarlado del geranio yo lo he puesto en geranio me gusta mucho pero como viene y veo las orugas y tal pongo geranio para que se lo coma y luego también la blanca del acón que come pues plantas de la familia de las flores y castias de la col y pues un año que tuve edad pusieron esta mariposa puso sus huevos en mi planta se la devoró que a mí me gusta porque realmente al margen de tener la planta pues disfruto de la presencia de estas y es un espectáculo ver y completaron las orugas puparon y salieron nuevas mariposas en mi terraza lo mismo pasa con las porillas quizá esto pues un poco peor porque realmente pues ese tipo de geométrico creo que son de porillas marrones y pequeñas se comen muchas de las plantas que tengo en la terraza pues eso porillas más de 8 especies han visitado mi terraza nuevas especies exóticas invasoras esta no la conocía yo y esta es la una plaga del bof es una especie asiática que además está acabando en este caso mucho más problemática que la del que la del geranio que está acabando con las poblaciones de boc y el boc en la jardinería entonces esta me la cargué porque es una especie de hecho no sabía que era la tal lo puse en la plataforma una especie exótica tal que se está cargando tal pues después de la foto acabamos con ella controlamos la población para que tenga un boc que no se coma y no pusiera la base un grupo muy interesante es el de los los himenáteros y especialmente los abejorros los abejorros están en declive en gran parte del mundo como consecuencia de la intensificación agraria y realmente hay muchos estudios que demuestran que hay más abundancia y diversidad de especies de abejorros en los entornos urbanos que en el paisaje agrario en los cultivos intensivos entonces a mí me han visitado tres especies que es el abejorro carpintero el boc terrestris el abejorro grante y el pascuo tres especies luego otras de himenáteros bueno también a veces les puedo dar una ayuda al final del año en otoño-invierno solo sobreviven de los abejorros este es el bongus terrestris las hembras que se refugian en un agujerillo y al año siguiente pasan el letargo invernal y inician una nueva colmena entonces cuando llega esa época tienen pocas especies de plantas que le dan vector y fruta y o sea vector y polen y entonces a veces llega medio agotado y también les podéis poner un poco de agua con azúcar y este la verdad que se reanimó como un tiro y luego siguió una reina de abejorro luego pues eso hay un montón de 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 pequeñas abejas avistillas avispas cuco y algunas algunas como por ejemplo esta una avispa pareda es una pequeña avispa estas no pican ni nada son súper pequeñas y encima no son coloniales han utilizado uno de los hoteles de insectos que tengo entonces hacen su nido en estos agujerillos ellos lo que hacen es capturan además están durante toda la primavera y verano revolteando por todas mis plantas y van cogiendo burgones una pequeña larva y la cogen y la meten en el agujero cuando tienen dos o tres ese agujero que tiene 10-15 centímetros de largo le ponen un tabiquillo como papel masticado ponen otro huevo y realmente esa cría me ayuda comiendo pulgones y pequeñas orugas a controlar un poco las plantas y luego hay una que es una de las visitas más interesantes que he tenido a la terraza que es esta tan espectacular que tiene un tono turquesa y color granate así metálico que estas son avispas cuco y estas lo que hacen es persiguen a la otra cuando está salido del nido y ha puesto ahí la larva y tal y ha puesto el huevo ella se cuela sin que se dé cuenta pone su huevo y su larva se va a comer a la larva de la otra y aparte de todo lo que por eso lo decuco alimenta a la otra sin saberlo se lo curra cogiendo la comida y tal y al final se lo ponen los huevos pero realmente tiene un aspecto espectacular la princesa también otras invasoras pues la avispas ética que ya todos conocéis y que también llega a la terraza de mi casa realmente eso en cuanto hay benópteros hasta 15 especies internas hay un grupo muy interesante que se llaman los sílfidos o dipteros son moscas de las flores que realmente no son las que nos molestan y realmente tiene un efecto muy interesante de polinizadores son uno de los grupos más interesantes de polinizadores y la polinización es interesante no solo en el medio natural sino para nosotros como humanos porque el 70% de los cultivos que consumimos de los vegetales requieren de polinizadores para que den cosecha si no tendríamos que ir con un pincelillo nosotros polinizando flor por flor estos son muy interesantes y aparte tiene un ciclo biológico súper interesante porque de adultos comen polinizar y polinizar las flores y luego de larvas pues de larvas que son unas oruguillas que lo que se hacen es se alimentan muchas de las especies de pulgones entonces yo no tengo una cámara muy buena como para sacarlo pero se ve a las orugas comiendo los pulgones o sea que si hay cintitos estas moscas de las flores en mi terraza genial porque ponen ahí los huevos y van a ayudarme a controlar la población de pulgones también algunos escarabajos algunos tan espectaculares como ese verde metálico que veis arriba y otros pues las mariquitas que normalmente también tienen un servicio ambiental en este caso controladores de plagas también las los adultos como las larvas de las mariquitas se comen también los pulgones también arañas arañas en la terraza hay algunas estas son todas muy pequeñitas tenemos la araña de jardín común que es la que me hace tela de araña en el jardín y luego tengo un grupo espectacular que son estas que es como un super depredador de 3 milímetros son super pequeñas que se llaman arañas saltadoras y que también utilizan el hotel de insectos que tengo donde hace el refugio y se reproducen en el como también comen esos pequeños insectos y tal pues también tener una cadena trófica estructurada en mi terraza hace que no se me vayan de madre pues las algunas de las de las plagas también una de estas arañas cangrejos cinco especies diferentes de araña y luego pues algunos otros inquilinos pues este cabellito del diablo pues solo tenía una vez una visita pero estuvo ahí toda una tarde un insecto pale que no sé si veis aquí este es el cuerpo y luego se le ven las patas para abajo estos que tienen la forma imitan una ramita y este es herbívoro y tenía un citisus de esos súper bonitos con florestal y acabo con él pero realmente me gustaba más incluso pues tener durante varias semanas ese insecto palo pues en la terraza y y bueno pues también algunas algunas aves con estos comederos que tengo pues el más común y el que he podido fotografiar es el torreón pero también han llegado pues unos figueros y un polirrojo visitan a veces una terraza y es un poco eso pues más de 70 especies si esto se multiplicase por los edificios ese 70% de edificios que tienen terrazas y aunque sea un 10 o un 20% de la gente hiciera algo parecido quizás no tantas plantas quizás no tantas pero con un pequeño gesto valdría pues realmente generaríamos lo que en la ecología se llaman stepping storms que son como piedras en el río que contribuyen a la conectividad en un entorno muy urbano por ejemplo de esos abejorros si realmente cada cierto número de terrazas hay una como la mía con un montón de net puede estar moviéndose entre edificios y llegar a la siguiente zona verde con lo cual mejoramos la conectividad ecológica claro un efecto multiplicador de una terraza como esta que realmente por ejemplo en mi comunidad que son un montón de portales ahí ahí es Davila Parnam te fijas y en la mente con plantas yo diría que menos del 5% y realmente muchas las plantas las mismas siempre cuatro especies más comunes que se utilizan realmente con un criterio como este utilizando especies autóctonas algunas arbustivas otras aromáticas con floraciones a lo largo del año o algunas incluso que si no nos obsesionamos con que los bichos nos comen las plantas que al final dicen bueno si no es no tengo que producir una cosecha de tomates cherry para vender tienes que depender tu economía de ello pero realmente pues que se coman alguna planta pues oye pues realmente tiene un efecto multiplicado con lo cual y además es que a mí personalmente pues me da esa dosis diaria de naturaleza esa dosis de naturaleza recomendada para pues al final estar menos estresado pues te vas ahí podas, guedas traes la nueva planta lo plantas y realmente una actividad que a mí me encanta me encanta y que realmente los animo a aplicar y simplemente era eso animaros a que a través de la red pues empecemos a poner un poco más salvaje nuestra terraza también habíamos hablado antes incluso un pequeño alféizar ya visteis esos cernícalos que criaban en una jardinera de un séptimo piso pues ese chico que vivía ahí se fue y a través de las redes pues como veis al principio tengo un perfil en twitter pues un chico que había hecho fotos y me los había montado que vivía enfrente oye le ha quitado la jardinera nueva criada y digo ¿qué podemos hacer? digo oye si tienes una alféizar pongo una jardinera puso una jardinera y le crió le crió el cernícalo en su casa una jardinera en el alféizar no tenía ni terraza ni nada pero fijaros qué espectáculo un pequeño halcón que críen simplemente por poner una jardinera en el alféizar pues nada eso es todo animaros a participar a aplicar este tipo de cosas y a que participéis pues en todas las actividades que hacemos formativas y de montar muchas gracias muchas gracias si hay alguna pregunta o bueno pues eso es muy útil lo de la libreta para iros notando lo que plantáis y lo que probáis una de las cosas que me he dicho y que también algo de forma habitual es recoger semillas de flores silvestres que veo en mis paseos en una cuneta en un prado ay qué bonito tal lo pruebo y hay muchas de ellas que salen y realmente como son las especies autóctonas lo que hay en un prado lo que hay en una cuneta que es a lo que está adaptado la fauna local pues al final son muy interesantes también para polinizadores también a veces coges pequeñas plantas con raíz y la planta realmente es una experimentación pruebas lo que funciona y lo que no pues eso os animo a hacer algo parecido gracias 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 aplausos